Ah, comí el otro. ¿Te ha ganado? Sí, sí. Ahora comí, ¿te ha visto en mi cama? ¿Tú también? ¿Tú? Sí, sí, sí. ¿Para todo? ¿Ay, cómo me ha sentido? ¿Sertís los rostitos de la comida? Ya, estamos. Preparando. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Mmm, qué lejos de mi vida. Sigo, sigo.